Ya, yo solito me voy a echar estos giles culeados Feliz Navidad, amiguito Te trajimos una muñeca inflable, weón, pa' que le chantí todo el pico, weón Si, niño, anda, abre ya Soy San Pichulón Y su nombo Buena, culeado, si Si saliste, vamos a presentarte a ver, ahora mira, bien buena De verdad, weón, andamos con unas maracas, traigo la rega, weón Ya, pues, abre la puerta, pues, weón Oh, conche tu madre, cabrón, culeado, weón ¿Qué? ¿Qué, weón? Conche tu madre, oh, perro culeado, conche tu madre, weón ¿Qué, weón? ¿Qué pasa? Se disparó en la wea, conche tu...